¿Qué diabos vas a hacer, no? Pero mira, ahí tenemos un, pues ya charro, ¿no? Es un pezón charro, ¿no? Manda tu fotito con hashtag online con Gabo Ramos de cómo la estamos pasando así para que nos enseñes tu pezón, ¿no? Acá, ¿qué onda con Taz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi Taz? ¿Qué pasó mi Taz? Dice, acá nos dice, ¿qué onda? Acá Tom York, ¿no? Se quedó con un ojito saltón, ¿no? Se le fue tú para adelante Mándanos, por favor, tu foto del tatuaje de pezón O si tal vez no tienes un tatuaje ¡Invéntate tu tatuaje de pezón! Tu tatuaje de pezón te lo inventas ¿Cómo no, güey? ¡Ya, güey! ¿Qué onda con este? Está un poco grotesco, pero le gustó Dijo, a mí, ármame, pues uno que se parezca más a la realidad Otro que dijo, este es uno que no sé ¿Qué onda? Armó la nariz, ¿no? Bien, este, hipster Acá dijo Pac-Man, ya llegó Pac-Man Pues me he hecho Que se eche una pastillita a mi Pac-Man ¿No? Sin problemas Acá dijo, no, pues venga, Gryffindor, ¿no? Vámonos de Harry Potter ¿Cómo se llama el mago maestro? El tío Cosa El tío Cosa, ¿no? Claro ¿Dónde está Wally? Atrás del pezón ¿No? ¿Dónde está Wally? Atrás del pezón Este fue el que más me gustó Yo le voy a sacar una fotito La voy a subir a mi Facebook ¿Cómo lo hacer? Y me lo voy a hacer Voy a sacarlo de referencia Para hacérmelo mañana ¿No? Ahí ya le sacó una fotito Luego, ¿qué onda? Pues acá dormidito Parte de México, ¿no? Mándanos tu foto Si tienes un tatuaje en el pezón Y si no Mándanos una foto De tu pezón ¿Cómo no? Mira, acá este No, pues ahí viene el dinosaurio Ahí viene el dinosaurio Pero viene con un pedazo de carne De pezón, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Yo también me pongo un piercing, ¿no? Es importante que haga frío Claro Es importante que haga frío, ¿no? Porque si no queda mal el rockero acá Tenemos acá el torito, ¿no? Pues aquí me llamo un torito Bien arigón Con pus Con pus, ¿no? Pero, venga ¿Qué onda? Está con madre este Más tranquilo, ¿no? Más relax ¿Dónde me estaciono? Pues acá en el pezón ¿Cómo no? Venga, rojito ¿Qué diablos? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A dónde llegó? ¿Dónde está la luna? En mi pezón ¿Cuál es el problema? Acá tengo la luna, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Destapamos la granada? Está en mi pezón Destápate la granada Oye, ¿qué onda? Ahí viene el toro Está en mi pezón Tranquilo Está chido, ¿no? ¿Qué onda? Hasta el osito ve El titi El osito titi Venga, atrás del pezón Y así podemos estar toda la noche, ¿eh? Viendo tatuajes en pezón De mole de Tasmania Ahí viene el pezón, ¿no? Perdón Ahí viene ¿Qué onda? Acá viene de pirata, ¿no? Muy bien Y hasta ahí llegó ¿Cuál les gustó más, chicos? ¿El payasito? El payaso triste Ahí nos quedamos con el payaso triste Como el payaso El tatuaje pezón Que más nos gusta